Llena de sabor y vitamina C. Este es el nuevo Holtz Vitamina C. Con delicioso sabor a naranja. Y toda la vitamina C que tú necesitas. Holtz Vitamina C. Pruébalos. Todos los días, las maravillas de América del Norte se acercan más que nunca. Volando por American Airlines a Miami. Desde allí, podemos llevarlo a través de toda América del Norte por negocios o placer. Ninguna otra línea aérea puede llevarlo desde Buenos Aires a través de Miami a más de 270 ciudades a América del Norte, el Caribe, Europa, Asia y el Pacífico. American Airlines. Le acerca el mundo. Chile es hoy. Chile es siempre más. La máxima afeitada. Chile es Atra Plus. La máxima es preciosa. Chile eres tú. Atra Plus, balance perfecto. Ajuste preciso de la cabeza móvil. Banda lubricante. Atra Plus, la suavidad más cercana. Chile es fuerte como te quieres ver. Chile es fuerte bien. Presentamos la campaña ganadora del premio Sol de Iberoamérica 1991. Aquí nuestra tierra, así es nuestra gente, que vive y siente con emoción. Que sabe disfrutar, que sabe compartir con gallo nuestra cerveza. Como lo nuestro, no hay nada igual. Toma la vida con alegría. Nuestra cerveza, nuestro sabor. Como un gallo. Para celebrar con orgullo. Como lo nuestro, no hay nada igual. Gallo, nuestra cerveza. Le da.